Música Amigos y amigas televidentes, llegamos a la entrevista central de Aquí es la Noticia. Está con nosotros Don Roberto Rodríguez Marchena, Director de Comunicación de la Presidencia de la República. Don Roberto, buenas noches, ¿cómo se siente? Buenas noches, Fernando. Mucho gusto estar aquí contigo. Es un placer tenerlo acá y conocer muchos aspectos de la vida nacional a través del enfoque de usted como vocero del gobierno dominicano. Vamos a ver si puedo cumplir. ¿Cuál es la misión, cuáles responsabilidades tienen ustedes ahora mismo como vocero de la presidencia? ¿Qué significa ser un vocero del gobierno de un país como República Dominicana? Bueno, los dominicanos y dominicanas están muy bien informados. Le dan un seguimiento cotidiano a la labor del gobierno porque el gobierno importa mucho en sus vidas. Y además, los dominicanos y dominicanas también se han empoderado de las nuevas tecnologías de la información, por lo que nos obliga desde el gobierno a estar en un permanente esfuerzo de rendición de cuentas de todo lo que hace el gobierno. De modo que nuestro empeño está centrado en ofrecer la acción del gobierno de la manera más ágil y con mayor calidad posible. Y en ese empeño estamos todo el día. Usted habla de nuevas tendencias y estamos hablando sobre todo de tecnología. En esta gestión del presidente Medina, ¿qué han aplicado ustedes diferente que pueda tomarse como recurso o herramienta de comunicación? Que la gente lo vea diferente a lo que gestiones pasadas de gobiernos de otros partidos hicieron. Y que sea por coyuntura que la tecnología ya lo permita. Sí, exactamente. Eso que tú has dicho, Fernando, es muy importante. El desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación ha permitido que la comunicación gubernamental pueda tener una gran oportunidad de renovación. La sociedad dominicana ha cambiado. Y como ha cambiado, también nos obligaba al gobierno a replantearse su manera de comunicar. Desde los gobiernos anteriormente, se miraba la acción del gobierno desde el mismo gobierno. Es decir, algo muy centralizado, yo diría con un efecto de espejo. Ahora, pues, la sociedad nos reclama que miremos las políticas públicas desde ella misma, desde la sociedad. Por lo tanto, el enfoque, hemos cambiado el enfoque. Es un enfoque desde la perspectiva de los ciudadanos y ciudadanas. De manera que ella pueda entender la importancia que tiene una política pública, los beneficios que le puede proveer y además el impacto que está teniendo en sus vidas. Y eso es lo fundamental. Nosotros hemos importantizado la comunicación digital porque entendemos que la comunicación digital es la que marca el ritmo de los tiempos. Eso no quiere decir que la televisión haya perdido su principalía como fuente de información para un segmento importante de la población. Pero entre 18 y 25 años, la principal y primera fuente de información son las redes sociales. De modo que nosotros hemos tenido que congeniar esas dos realidades, el reclamo de la sociedad dominicana y procurar una relación estable desde el gobierno con la sociedad que permita una comunicación de doble vía. Por lo tanto, hemos tenido que apostar a todas las tecnologías y a todas las plataformas tecnológicas que se ofrecen hoy día en el mercado. ¿A qué me refiero? No solamente YouTube, sino Twitter también. YouTube, Script para alojar los decretos del gobierno, SoundCloud para alojar todos los audios que tiene el gobierno, pero al mismo tiempo Livestream. Y las fotos. Y las fotografías también a través de Flickr. Pero quiero mencionar el caso de Livestream porque como una forma de agilizar la distribución de la información, en lugar de tener que sacar una copia y enviarla, por ejemplo, a través de un servicio expreso de transporte, pues el Livestream, la transmisión en vivo, nos permite informar al ciudadano y a la ciudadana al mismo tiempo, pero también distribuir esa información en todos los puntos cardinales del país. Y en tiempo real, en cualquier plataforma de medios. Así mismo es, así mismo es. Entonces, gracias a que tenemos esa disponibilidad hoy, celebremos que tenemos esa facilidad hoy y entonces nos ha permitido reconstruir nuestra relación con la sociedad de una manera diferente. Nosotros podemos decir hoy que la relación comunicacional del gobierno con la sociedad es mucho mejor que en cualquier gobierno anterior. ¿Y qué seguimiento le da específicamente el señor presidente de la República a estos tipos de comunicación? Denuncias, inquietudes de un ciudadano. ¿Se han dado situaciones de que un ciudadano denuncie algo por las redes sociales y llega el presidente y el presidente motoriza acciones tendentes a resolver X problema? Eso es todos los días. Sí. Todos los días. No solamente denuncias, sino también solicitudes. El presidente que tenemos... ¿Podemos tener un ejemplo de algún ejemplo? Sí, sí, claro. Situaciones que se dan en el interior del país. Una denuncia de que puede una obra estar detenida porque por algún inconveniente en la cubicación o algún tema de ese tipo, el presidente interviene. La pertinencia en la construcción de un puente, una señora que tiene una situación familiar... Son las situaciones que a las comunidades son importantísimas para ellos. Porque lo que puede parecer desde la capital un pequeñito problema, es un enorme problema. En una comunidad de 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 habitantes. Entonces, el presidente se ocupa directamente. Pero además, la comunicación directa con el presidente, como el presidente está en contacto muy cercano con la gente, pues la gente le comunica verbalmente. Pero, si no, hasta en un papelito. El presidente ha sabido responder papelito en el dorso de una cajita de fósforo en la que solamente le escriben lo siguiente. Oiga, eh. Tengo hambre. 809 tal cual. Entonces, a partir de ese número se ubica la persona. Dígame, ¿quién es usted? ¿Cuál es su situación? Y entonces, de acuerdo a las disponibilidades del gobierno, pues se atiende. Hasta eso. Sí, porque hay toda una estructura para que la comunicación sea de doble vía. Y la vida de trabajo del presidente de la República en el día a día, ¿cómo podría resumirlo? ¿Qué significa hacerle la labor de director de comunicación a un líder como el presidente Danilo Medina? O sea, su jornada de trabajo y todo eso. Sí, el presidente tiene jornadas de 12 y 13 horas diarias de trabajo, ¿no? Es uno de los presidentes, yo diría, más trabajadores que ha tenido la República Dominicana. Es decir, él tiene una obsesión de cumplimiento y de servicio público que arropa todo el comportamiento del día. Si el presidente queda una hora, dos horas sin poder ejercer su oficio, pues siente que le está incumpliendo al pueblo dominicano, sea sábado, sea domingo. Entonces, el presidente está todo el día monitoreando lo que es la acción de gobierno. Es un presidente que siempre está encima de su cartón. Y hay sectores que han dicho que el presidente de la República, sin embargo, le habla poco a la población. Bueno, sí, ese es su estilo particular. Y yo a los periodistas que están acreditados en Palacio se lo advertí desde un principio. Es decir, tenemos un presidente diferente. Un presidente que entiende que lo que importa son los hechos, son las acciones de gobierno. Y él entiende que a través de esos hechos él está hablando. Entiende que un presidente de la República no debe estar constantemente importunando a los ciudadanos con sus intervenciones. Pero él habla, se reúne. Todos los domingos habla con grupos en específico. De manera tal que ese es el estilo del presidente. Yo le decía a los periodistas de Palacio, aprendan a quererlo como él es. Porque así será siempre. Es decir, que no hay otra manera de... Porque él se ha educado, él se ha formado así. Sí, hay temperamentos distintos. Lo que pasa es que usted no puede constitucionalmente exigirle a los... Y lo digo en son de broma. Usted no puede exigirle a los presidentes que sean todos iguales. Porque son todos diferentes. Es decir, no hay un presidente que se parezca al otro. Hay una coyuntura, don Roberto, actual que es un año electoral. Y el presidente es candidato, está procurando repostularse. Hay una línea muy frágil en lo que tiene que ver con la campaña, ¿verdad? Y lo que tiene que ver con la difusión de información del gobierno. ¿Cómo manejar esa situación? Me refiero, de un lado, partido político candidato y de ustedes como gestión de gobierno, lo oficial. ¿Cómo manejaron en esta actualidad? ¿Cómo lo estamos manejando, Fernando? Bueno, fundamentalmente porque nosotros no hemos iniciado la campaña electoral. Quien inició la campaña electoral ha sido el precandidato de la oposición, que al parecer por sus números tan débiles, tan frágiles, pues tuvo que tomar una decisión adelantada. Nosotros estamos centrados en gobernar. Y nosotros sabemos que lo que importa a la población es el gobierno, las acciones del gobierno. Porque eso es lo que impacta su cotidianidad. De modo que no, todavía no hemos iniciado ni siquiera la campaña electoral. Lo que está ocurriendo, que la población lo está viendo, es que el presidente de la República los fines de semana, ¿verdad? Está yendo a determinadas provincias a participar en la proclamación de candidatos a senadores del Partido de la Liberación Dominicana. Pero eso es básicamente fuera de su horario de trabajo. Como no, don Roberto, me va a permitir una breve pausa. Amigos televidentes, igual, una breve pausa. En breve volvemos con esta entrevista.